Feminizaciones, que este también es un tema que nos cuesta a veces, entrenadora, jugadora, navarra, capitana, árbitra, defensa, bueno, he visto que se ha mejorado mucho y además vi un gran cambio entre el inicio, perdón, el fin de temporada, en el 2017, pero la de 2016-2017, el fin de temporada, a la nueva temporada que ha comenzado ahora, veía como los mismos medios de repente empezaron a decir árbitra de uy, alguien ha pasado por ahí, un espíritu, han ido a una conferencia o alguna cosa, o ha caído en sus manos algo y han dicho no nos importa poner árbitra aquí o no nos importa poner entrenador aquí, porque se notaba a veces también que eran plantillas, y entonces pues nada, copiaban y pegaban y dicen anda, pues mira, cada vez que estemos informando sobre la categoría femenina podemos hablar en femenino, no hay ningún problema, entonces ahí se ha visto una mejora bastante grande y me sorprendió que era el cambio de temporada. Así que se va a dar. ¡Gracias!